Bertita Alicia, solo platos para gente delicada Bertita Gaby, mira aquí está el recipiente Si este ya tiene vamos la cindio 6 ¡6! ¡6! ¡Ay Dios mío santo! Hoy en junio los cumplió el 19 Ya voy mamá tranquilo 4 le estamos poniendo Eso está pero delicia ni a Bertita Salúdenme a la Bertita Salúdenme a la Bertita ¡Ups! 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 Ahí está el café está viendo la yensis Ya llevo el repollo pues ¿Ya hay repollo ya va? Sí Azúcar quizás le puede poner Ponerle un boladito de azúcar ¡Saluditos! ¡Saluditos mi gente linda! Gracias por estarlos viendo por aquí Miren hay para ustedes también Si quieren venir a deleitarse unas pupusas de morita ¡Bienvenidos sean! ¡Bienvenidos sean! ¡Bien! 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 Ahí está miren Va entonces pueden acercarse aquí ya Ya está lista la mesa Aquí está si quieren lavarse la mano aquí hay agua en la pila para que se electen aquí las pocositas de mora la venta la cartera ahí está el azúcar azúcar morena bien aquí todos como familia como hermanos que somos que mire fue una fue una dicha para nosotros conocerlos a ellos y entablar una amistad con ellos y pues algo muy bonito siempre como los amigos suscriptores ya saben pues que nosotros recibimos muchas personas que nos vienen a visitar y primero la amistad hay personas que dicen ah no pero este nosotros no le podemos llevar ni siquiera una camisa o algo y le decimos nosotros que la amistad ante todo primero es la amistad y eso es algo que nos caracteriza como juventud en acción eso muy bien por todo para juventud en acción Andresito vamos a hacer un reporte ahorita aquí con Andres ajá 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 de las pupusas de las pupusas y que vamos a hablar de las pupusas que pueden venir aquí a Cuilapa donde la suegra y estamos en un lugarcito mágico también así como el del rodeo que pues si este son buenos recuerdos que uno tiene de sus tierras también verdad cuando viene de estos lugares uno experimenta cosas diferentes y ahorita pues si estamos muy felices de verlos visitados y ahorita que vamos a compartir estas pupusitas que ustedes nos dan con mucho amor sí eso y esperamos de que esta continúe y seguirnos visitando seguir platicando y compartiendo experiencias que cada uno de nosotros tenemos un beso muchas gracias a toda la familia esperamos de que ustedes también estén unidos como familia y que ese amor permanezca entre nosotros muchas gracias por todo bueno bueno ahí están todas las palabras de nuestro buen amigo nosotros pues siempre acostumbramos hacer una pequeña oración por los alimentos y no sé si les parece también la podrían llevar ustedes ahí a Necito o Laura o los compadres los compadres hay los compadres que compartan también para que vaya comando ahí no tienen los problemas ajá en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias Señor Padre bueno del cielo por la vida que nos has dado Señor por lo que nos has conservado hasta este momento te damos gracias por tantas bendiciones Señor que hemos recibido de ti hoy en especial el estar aquí y conocer esta familia Señor gracias por proporcionarnos Señor estos momentos tan bonitos Señor de compartir de compartir y estar aquí con personas que no conocíamos pero que tú Señor las conocías y que tú ya tenían en tu plan que íbamos a estar este día aquí Señor con ellos compartiendo y conociéndolos te pedimos que los bendiga que bendiga sus hogares sus familias y que bendiga esta mesa estos alimentos que con tanto amor ellos Señor han hecho llegar para que nosotros nos disfrutemos de ellos gracias Señor todo Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén 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 buen provechito entonces aquí tenemos la otra mesa aquí aquí la vamos a bajar allá está la salsa el curtido de lengua buen provecho igualmente ahí está el azúcar también si le gusta amarguito pues mucho que mejor pues lo que es Señor nosotros no sabíamos que ustedes hacían videos hasta que el asustido nos dijo si y nosotros el día que nos vimos en Carasucia me dice Mariela el día que ha comentado de los videos y le digo como tanto que estábamos platicando le digo te han ido te han ido ajá ay carajo cortinito ella está en España ella vive en España yo he venido a pasear también a pasear también yo he venido a pasear también mira pues que bueno nos pusimos de acuerdo ellos nos llevaban de España para acá y yo de Canadá para pasar juntas y poderlos acá en el país ese fue el plan que hicimos que bueno pero más buena está la producción más de que nada eso sí eso sí yo adoro le puse no trajo no trajo la bolsita la que trae no nosotros molestamos a Adita con Madre Ada es sobrina de él dice que una vez le dijo la mamá porque cuando salen a rezar allá a los novenarios de difuntos en el cantón dan tamales y dan para llevar o si de todo lo pones todo en una bolsita y dice que le dijo a la niña pero chiquita la niña este lleva esta bolsa mamita porque yo no voy a comer tamales ahora y se va la bolsita y ya la niña se le echó la bolsa y se la llevó ya cuando estaban allá dice que ella disimulada verdad pues porque da pena delante de la gente decir aquí traigo mi bolsita dice que dijo ay no dice que dijo se nos olvidó mejor viéramos traído una bolsita y no usted me dijo mamá no aquí está la bolsa es una indirecta nomás el hijo de ella había morido así igual a unos nueve días creo que eran y pasaron dando los tamales y le dice él mami le dice y la puzunga no la van a dar ya pues así le llaman el café y la puzunga no van a dar mami le decía la puzunga es el propio mi papi antes cuando él estaba de esas escocillas o sea maíz tostado con café pero él siempre era revolvido de café para darle el olor sí para el olor bendiciones para todos buen provechito y esto ha sido todo por hoy miren aquí tenemos toda la familia miren miren